El Dr. Vagón, Tren de la Salud, arribó este jueves a Celaya y durante cuatro días ofrecerá servicios médicos gratuitos a la población, como consultas generales y de especialidad, así como estudios de laboratorio, y cuenta con una clínica especializada en salud integral de la mujer y del paciente diabético. Durante la apertura de los servicios del Dr. Vagón, la gerente operativa de esta iniciativa, Gabriela León Arias, destacó que por tercer año consecutivo, el Tren de la Salud llega a Celaya para ofrecer 500 fichas de atención entre sus diferentes servicios, por lo que se espera que durante los cuatro días que esté activo en el municipio, se atienda a más de 2.000 personas. El objetivo de que esté Dr. Vagón aquí nuevamente con ustedes es brindarles todos estos servicios completamente gratuitos, en un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde, con todas estas consultas y sin ningún requisito. Lo único que necesitamos es que lleguen temprano y alcancen la ficha de atención. Tenemos disponibles 500 fichas por día, entre todos los servicios, para que puedan venir, aprovecharlas y son cuatro días a partir de hoy que vamos a estar brindando estos servicios. El Dr. Vagón cuenta con 18 vagones en los que se brindan estudios de laboratorio y gabinete, consultas médicas gratuitas generales y de especialidad, con lo que es posible brindar servicios médicos enfocados en la prevención de enfermedades, detección temprana y tratamiento oportuno. El Tren de la Salud inicia actividades desde las 6 a las 17 horas y al término de la jornada se realiza una presentación de cine en la que se reparten combos de palomitas y jugo a los niños que asisten.